Hoy todos quieren ayudarte a encontrar tu propósito y te motivan a buscarlo. La idea de que estamos aquí el uno para el otro o que estamos aquí para mejorar las cosas para los demás es lo que hace que la vida sea significativa, que valga la pena vivirla, porque al hacerlo encontramos felicidad y respeto por nosotros mismos. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Cada semana me encuentro una lectura, un video o algún contenido que me hace reflexionar, que me cuestiona o que muchas veces me hace cambiar de perspectiva. Eso se convierte en aprendizajes que comparto contigo para que juntos tratemos de ser mejores seres humanos. Si algo de lo que comparto aquí te mueve las ideas o el corazón, escríbeme por Instagram para que conversemos sobre eso. Mientras tanto, comencemos. Hace algo de tiempo que no leía algo que resonara tan fuerte en mi corazón y eso es lo que acabo de leer en el artículo de Ryan Holiday, uno de mis autores favoritos, en el que explicaba que la vida se trata de lo que hacemos el uno por el otro. El link te lo dejo en la descripción para que vayas y lo leas. Vale mucho la pena, pero si no quieres, quédate aquí y yo te compartiré algunas cosas que él dijo en ese artículo. Siempre me ha parecido impresionante la forma de escribir de Ryan porque es muy directa, pero no agresiva. Sabe cómo incomodarte el alma. Y es que él dice que todos tenemos esta pregunta imposible de resolver que es ¿por qué estamos aquí? ¿a qué venimos al mundo? Si la respondemos de forma simple y atendiendo a la biología, pues estamos aquí para transmitir nuestros genes y perpetuar nuestra especie. De ahí nuestra inclinación por el éxito, el sexo o dejar un legado. Cosas que enfatizan los intereses personales o egoístas. Pero como no somos solo nuestro organismo biológico, existe otro impulso menos egoísta que es nuestro deseo de encontrar significado en nuestra vida. Es decir, un deseo por que todo tenga sentido y por que todo sea valioso. Lo que curiosamente hoy se vende muy bien. Hoy todos quieren ayudarte a encontrar tu propósito y te motivan a buscarlo. Porque supuestamente ahí está tu felicidad y tu dicha. Digamos que en parte sí, pero no es la verdad absoluta. Porque ir en busca de tu propósito puede llevarte a pensar solo en ti, solo en lo que necesitas, solo en lo que quieres, en lo que deseas lograr para alcanzar ese ideal de vida. Cuando sucede esto, es muy fácil que nos olvidemos que en este mundo hay más personas que también merecen algo bueno. Algo como lo que tú buscas, quieres y necesitas. Y si lo pensamos mejor, los mayores logros en la historia de la humana no son egoístas. No fueron hechos por una sola persona. El arte, para ser valorado y provocar un impacto, necesita que alguien lo vea. La ciencia necesita de muchas perspectivas, datos e investigadores que validen una hipótesis para que ésta genere un cambio. La creación del Estado, el gobierno o la democracia fue inventada para favorecer el bienestar de toda una nación. Son un grupo de personas las que pueden hacer un cambio significativo para otro grupo de personas. En este sentido, la idea de que estamos aquí el uno para el otro o que estamos aquí para mejorar las cosas para los demás, para la próxima generación, es lo que hace que la vida sea significativa, que valga la pena vivirla, porque al hacerlo, encontramos felicidad y respeto por nosotros mismos. Lamentablemente, hemos enaltecido tanto nuestros propios intereses y necesidades que nos hemos olvidado de que ayudar a hacer mejor a otros nos hace mejor a nosotros. Y quizá eso no lo comprendamos muy bien ahora o aún no resuene tanto en nosotros porque tal vez hace falta un poco más de tiempo a que esta sabiduría llegue a nuestra conciencia o que toque nuestro corazón o que nos la exija alguna circunstancia personal. Pero de que en algún momento llega, llegará y seguro tu vida cambiará. Toda esta reflexión surgió en Ryan al ver cómo en la sociedad se enaltecen los intereses personales. En este momento histórico concreto hay muchas personas que solo ven las muertes de muchas personas por el tema de la pandemia solo como un número, como una cifra, y tienden a menospreciarla comparándola con el número total de la población, olvidándose por completo que son personas, que son seres humanos los que murieron, que cientos de miles de personas no son pocas personas. En un caso reciente, como el que sucedió en Ciudad de México con el metro, que cayó por una negligencia del gobierno, muchos de nosotros solo tenemos en la cabeza el número de personas afectadas, pero muy pocas saben el nombre de esas personas y extremadamente muy pocas saben la historia de vida de esas personas. Con esto, no quiero decir que tengamos que conocer a todo el mundo. Eso es imposible. Sino que lo que trato de decir es que, viendo la realidad desde una óptica solamente egoísta o que se preocupa por los propios intereses, terminamos ridiculizando algo tan trágico como es, en estos casos, la muerte de otro ser vivo, lo que nos lleva a cultivar una cultura de indiferencia o de egoísmo absoluto. Algo que yo mismo he experimentado. Al leer y pensar en esto, sí me reconocí indiferente a las situaciones trágicas que pasan en el mundo o en mi vida y sí noté en mí pensamientos que me alejaban de esas situaciones porque parece que mientras no me pase a mí, no tiene por qué preocuparme. Y eso realmente es preocupante, pensar así. Porque de alguna u otra forma, creo que hemos de aprender a preocuparnos por el otro. Sé que aquí hay muchos que pueden encontrar barreras mentales que dicen, pero ¿cómo quieres que me preocupe de los demás si nadie se preocupa por mí? ¿O cómo quieres que me preocupe de otros si yo estoy en una situación poco favorable que me impide de pronto ayudar a otros? Etcétera. Claro, habrá muchos que tengan razones serias para necesitar más de otros, pero nunca será un argumento válido para no entregar algo de ti a los demás. Todos tenemos alguna forma de hacer un poco mejor la vida de otra persona. El problema es que pocos pensamos en eso. Y te pregunto, ¿cuántas veces en lo que va del año has pensado en mejorar la vida de alguien más? Yo en lo personal muy pocas y espero que no sea tu caso. Hoy en día, hay muchas personas vacunándose por interés personal. Muy pocos lo hacen teniendo conciencia del bien común. Ahora imagínate a alguien que no quiere vacunarse. Tenga las razones que tenga. Está validando solo sus razones, sus intereses, su vida. Y esto es válido, a fin de cuentas, en eso consiste la libertad. Pero en este uso preciso de la libertad, ¿qué tanto bien le haces a la comunidad? Sé que muchos pueden tener miedo a los efectos secundarios y demás cosas que pueden poner en riesgo su vida, pero sin generalizar. En muchos casos, esas personas se están matando y están matando a otras personas por los alimentos que consumen, por las ideas que tienen, por las decisiones que toman, o por su falta de cuidado físico y emocional. Y curiosamente, no son conscientes de ese daño que se hacen y del que hacen a los demás viviendo así. Con esto, volvemos a lo mismo, personas ocupadas en sí e inconscientes de los demás. Ryan expresa de una forma increíble su postura frente a todo esto que ha pasado. Él cuenta que justo antes de la pandemia gastó todos sus ahorros en abrir una librería pequeña en su pueblo, de Texas, algo que sin duda lo afectó mucho cuando se vino todo el caos. Pero él dijo, ¿cuál era la alternativa? ¿Poner mis intereses por encima de una anciana enferma? ¿Cuidarme más a mí que algún paciente con cáncer que necesitaba una cama en el hospital? ¿Comentar lo que hice y hacer que la sociedad lamentara por mi decisión y que se hiciera cargo de las consecuencias? Él dijo, creo que prefiero morir de COVID que eso. Esto me hizo pensar en todo lo que he hecho para salvar mi propia vida a toda costa. No solo en este año, sino en lo que llevo en este planeta. Me doy cuenta que de alguna forma u otra la sociedad y otros fractores me han educado para que, de cualquier manera, cuide mis propios intereses sobre los demás. Porque difícilmente alguien puede tomar el riesgo y decir, ok, hago el bien por alguien más, no importa si me muero en esta pandemia. Esto es complicado porque tienes que tener un sentido de vida y una conexión personal contigo mismo que pueda disminuir tu ego y que pueda entregarse a los demás. Cuando pienso en esto y en todo lo que hemos hecho para cuidarnos a nosotros mismos y a los nuestros, sin ver a los demás, puedo notar todas esas excusas, pensamientos, ideas y decisiones que nos hicieron esquivar una realidad que no podíamos soportar. Y es que esto es algo que puede frenarnos a muchos y me incluyo. A veces la realidad es tan desbordante que no la podemos contener y para sobrevivir decidimos evadirla. El problema es que a la larga esto nos deja solos con nosotros mismos y con dificultades para encontrarle sentido a la vida. Porque mucho del valor que le podemos dar a la vida lo encontramos cuando nos entregamos a otros. Si quieres atreverte a hacer algo como esto te pregunto ¿puedes someter tus propios intereses aunque sea temporalmente por el viento de otra persona? ¿Puedes servir o sacrificarte por alguien que no conoces? ¿Puedes escuchar lo que están diciendo? ¿Te puede importar? Al reflexionar estas preguntas recuerdo mi pasado religioso y veo que esto era el ideal de vida. Si algo puedo reconocer a muchas personas que están inmersas en ambientes religiosos es que muchos de ellos tienen una capacidad increíble de entregarse a los demás porque de alguna manera entendieron que el significado de la vida se resume a amar al prójimo como a ti mismo. A fin de cuentas como dice Ryan somos lo que somos capaces de hacer el uno por el otro estamos aquí para ayudar y para beneficiar a otros esto no es fácil y a menudo es de las cosas más difíciles que podemos lograr pero sin esto nuestra vida sería absurda. estamos hechos el uno para el otro si lo olvidamos o lo ignoramos acrecentamos nuestra vergüenza humana. Bien cuéntame qué es lo que piensas al respecto cómo has hecho tú un poco mejor la vida de alguien más estaría encantado de leerte en mi Instagram sin más gracias por llegar al final del episodio te mando un abrazo nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. nos vemos en la próxima Gracias.